¡Uy! ¡Pero qué le pasa a Marta! ¡Anda! Pues que está emocionada viva por el recibimiento que ha tenido en México. ¡Ándale! ¡Acapulcos! Yo fui la reina en un su tiempo, pero vengo a reconquistar México. ¡Marta la reconquistadora! ¡Ciembla México! Es que hace mucho tiempo sin venir y la verdad es que estoy muy impactada y muy contenta porque noto que no me habéis olvidado. ¡Méxicos! Y yo la verdad que tengo ganas de ser madre porque ya tengo una edad que me lo pide y me siento que viene ya el momento. Marta la reconquistadora. ¡Qué rosa de España! Dos mujeres que nos conquistan. ¡Suscríbete al canal!